La superintendente de la CIGET, Blanca Cotto, entregó a la presidenta de la Asamblea Legislativa el pliego de reformas a la Ley de Telecomunicaciones. Con esta reforma se estaría cumpliendo la sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó, entre otras cosas, establecer mecanismos para la asignación de frecuencias. La titular de la Superintendencia General de Electricidad y Comunicaciones, CIGET, Blanca Cotto, presentó esta tarde ante la Asamblea Legislativa la propuesta de reformas a la Ley de Telecomunicaciones, la cual aseguró que ha contado con el conocimiento de los concesionarios de radio y televisión, quienes estuvieron presentes durante el acto, al igual que los diputados de la Comisión Adoc y el diputado Reyes, miembro de la Junta Directiva. Contempla aspectos fundamentales, ¿cuáles son? La certeza jurídica para todos los concesionarios del espectro radioeléctrico de radio y televisión. Cumplimiento de la Sala de lo Constitucional, de lo establecido por la Sala de lo Constitucional en la sentencia de inconstitucionalidad 65-2012. Actualización y modernización del marco legal de las telecomunicaciones y la transición a la televisión digital terrestre. Quiero manifestar que hemos estado colaborando con CIGET y eso lo queremos reconocer. Aún nos hacen falta algunas observaciones, ¿verdad? Entonces vamos a seguir trabajando de tal forma de hacerlas ya lo más pronto posible. Más sin embargo, sí hacen falta algunas cuestiones que hay que tomar en consideración. La subvención, por supuesto que lo sabe y seguimos trabajando. La propuesta aún debe incluir algunas observaciones por parte de los concesionarios y pasará a conocimiento del Pleno Legislativo para su discusión. La sesión plenaria está programada para este viernes. Esta situación a mí me deja con un poco de confusión. Yo lo quiero manifestar con mucha claridad. Va a ser bien difícil que en la sesión plenaria del día viernes nosotros estemos dictaminando sobre esto que se acaba de presentar. No podemos ser irresponsables, independientemente del consenso que se haya construido a través de la CIGET y los concesionarios del espectro radioeléctrico. Por su parte, el diputado Mario Ponce del PCN, quien también forma parte de la Comisión ADOC, manifestó su respaldo a las reformas y asegura que estas trastocan otros artículos que no se contemplan en la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Quiero expresar que vamos a dar el total respaldo a las propuestas de reformas a la ley de telecomunicaciones y electricidad, que por supuesto es una reforma de alrededor de 34 artículos. Eso indica que esta propuesta de reforma no está vinculada directamente al espíritu de la sentencia de la Sala. Por supuesto que hay ciertos artículos que tienen un vínculo directo, pero que ya fueron retomados. El dictamen de ayer en la Comisión ADOC tocó los puntos que la Sala declaró inconstitucionales con relación a los métodos alternativos de la subasta y a la prórroga que no sea aprobada de forma automática. Nancy Barahona, para Tele2. Jesús. Jesús.